Llueve cada vez que te recuerdo, llueve cada noche que no estás Y si en otros brazos yo me pierdo, llueve, llueve más y más Llueve si ves otros labios, llueve si escucho clamor Llueve cada vez que te recuerdo, llueve como no llovió jamás Pero sé que hoy, hoy ha llovido mucho más Porque ya tienes otro amor y no volverás Mira cómo llueve, mira cuánto llueve, llueve, llueve Pero sé que hoy, hoy ha llovido mucho más Porque ya tienes otro amor y no volverás Mira cómo llueve, mira, mira cuánto llueve, 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 llueve